¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería actualmente campeona en Fórmula 1, tanto en pilotos como en escuderías Mercedes porque Mercedes también lanza un mensaje de apoyo y bueno, lo han hecho con una carta firmada por su jefe, Toto Wolf y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, muchas han sido las personalidades y también las estructuras que se han querido mandar un mensaje de positivismo y ánimo a la sociedad y también a los aficionados, bueno, la familia Sainz ya lo hizo en un par de ocasiones y este viernes ha sido la de la escudería Mercedes, actualmente como yo ya dije, campeona en constructores y pilotos de la Fórmula 1 quien ha querido mandar un mensaje para apoyar a los fanáticos en el mundo del deporte motor y bueno, esto es lo que explica Toto Wolf, quien es ex corredor austriaco y jefe de los condomisilio en Brackley y se ha dirigido a los fanáticos con un mensaje de ánimo, pero también de responsabilidad y quiere que mientras el confinamiento continúe, la gente haga caso de las recomendaciones de los distintos gobiernos de cada país y se cumpla con la cuarentena por el bien común para que todo el mundo recupere la normalidad lo antes posible y esto dice, estamos deseando escuchar los motores de los coches rugir ver los coches más sofisticados siendo llevados a los más absolutos límites ver los mejores pilotos del mundo peleando el uno contra el otro pero aún así debemos ser conscientes de que la competición es un entretenimiento lo tomamos muy en serio porque nos encanta pero tener una visión global de las cosas no es algo esencial la salud y el bienestar de nuestros aficionados, nuestro staff y la sociedad en general sí es esencial eso ha explicado en la carta que ha distribuido Mercedes a través de su jefe Toto Wolf y bueno y esto continúa el austriaco en marzo y abril la fábrica de los equipos cerrarán durante un periodo de tres semanas adelantar el parón de verano nos proporciona fines de semana adicionales en agosto que podrán ser utilizados para albergar las carreras pospuestas mientras que nos puedan proporcionar semanas trepidantes a medida que avanza la temporada por supuesto nos vamos a asegurar de que nuestros colegas están bien durante estas semanas y bueno y esto es lo que concluye el jefe de la estructura alemana en la próxima semana vamos a adaptarnos a nuevos retos pero vamos a encararlo con la misma energía y determinación que lo hacemos en la pista vamos a estar ocupados usando nuestra creatividad para utilizar nuestras plataformas para hacer una voz positiva a la comunidad de la Fórmula 1 para vosotros, nuestros fans, compañeros socios y rivales por favor mantener a salvo, seguir los consejos de los expertos asegurarnos de permanecer en una distancia de seguridad y no dejáis de lavarnos las manos y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!